Mi nombre es Rodrigo, soy de la Comuna de la Florida y también colaboro mucho con Jardín Alto Organizado y hago un llamado a votar a prueba porque es el camino y también hago un llamado a la gente de derecha a votar por a prueba para que no tengan un fracaso político como el que hubo en el rechazo donde muchas figuras perdieron su peso político. Entonces hago un llamado a toda la gente izquierda derecha a toda la gente a votar a prueba para que unamos nuestras fuerzas a un mejor camino al camino de la esperanza, al camino de la unión, al camino del corazón. Gracias. Gracias.